Estos días estoy jugando un juego terrible y lo peor es que me está flipando. Es un juego de ritmo que simula que tocamos el trombón. Tenemos que arrastrar el ratón para intentar acertar en estas notas. El control es súper torpe y exige mucha precisión, sin ninguna ayuda o corrección de apuntado. Pero aunque fallemos todas las notas, nos obligan a seguir tocando la canción hasta el final. Las canciones son casi todas melodías populares y reconocibles. Así que nos damos cuenta fácilmente de que, bueno, pues que estábamos tocando con el culo, la verdad. Creo que realmente el control del juego es así a propósito. Porque cuando vemos que estamos sonando un poco regular, nos estresamos, intentamos hacerlo mejor, sonamos todavía peor y al final nos acabamos riendo de puro estrés y por lo ridículo de la situación. Además, los vídeos de fondo tienen muchas veces giros de guión locos que te distraen por completo de lo que estás haciendo. Así que Trombón Champ es un juego de ritmo horrible, pero un juego de comedia muy muy bueno. Os lo recomiendo si vivís con hermanos, amigos o pareja, para que puedan preguntarse qué os pasa en la cabeza y por qué estáis jugando a esto.